Este hombre aún está esperando que le llamen de la empresa a la que fue a hacer una entrevista Y le dijeron, sí, ya te llamaremos, ya te llamaremos Pues míralo aquí, esperando que está ¡Ey, muy buenas! Bienvenidos a la misión number two, al capítulo number two Un lugar infernal Nos habían sacado de ese sitio, ¿no? Y a ver dónde me va a llevar el señor lavabo ¡Cállate! Lavabozán, hábleme con más respeto Vale, la lavabozán Parece que ya voy a ir a la zona normal, ¿no? Donde están los prisioneros normales, y no a la zona esta de aislamiento Está muy chulito Nazan, ¿eh? Para estar aquí metido Sobre todo en esta cárcel, ¿no? Que parece... Panamá, venga Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Ah, gracias, pues era mío, ¿no? Es un normal Dejánoslo a nosotros Nos encargamos de él Acá, muévanse Quítense, cabrones Aquí la policía parece igual de peligrosa que los presos Prisioneros, presos Iba a decir presos y prisioneros Ahí me quedé yo en plan... Pri...esos ¿Sabes? Me quedé ahí, ahí, dudando ¿A dónde vamos, la babosán? Pa' acá, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, el culo! ¡Ay, el culo! Me está vibrando la neta No, 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 por favor Bueno... No estaba diciendo yo que eran peligrosos Hola ¿Qué estás mirando? Nada, amigo Nada Este me encargo yo ¡Ay, Dios mío! Por favor, ponte vaselina al menos Sé cuidadoso conmigo ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué gordas están! ¡Las ratas estas! ¿A dónde vamos? Se nota... Se nota que han visto bastantes vídeos de Vegetta, ¿eh? Están... Están inflas la jodida Están gordas Se bosa de comer vídeos de Vegetta No, no No es por ahí Ah, vale Pues haberme lo dicho, chicos Me hiciste caminar pa' nada, huevón Tú adelante Puto pendejo Sí, esto no es nada sospechoso No No sé, aquí vamos a jugar a las casitas No se parece nada a la oficina del alcalde A lo mejor este... A lo mejor está de incógnito Y es amigo mío Estoy en ello Bueno, amigo mío no Amigo de alguien Que es amigo mío De mi hermano, por ejemplo ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Qué ha hecho pan? Por aquí Por favor, dime que es incógnito Por favor, incógnito Esto es bueno, ¿no? ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rave te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado Como los políticos Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Espera, espera Estamos en Panamá Al grano, ¿quieres? Ah, ah Es decir Ah, ah Ah Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz y descubras Las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, por Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga Yo solo digo Que es demasiada coincidencia Que desde la época esta de... De los piratas Por favor Por favor Demasiada coincidencia Que desde esa época Ya empezaran a traer Los cabronsetes El dinero a Panamá ¿Vale? ¿Sabes? Yo lo veo Demasiadas coincidencias Demasiadas coincidencias Porque es justo lo que está ocurriendo ahora ¿No? Que todos están llevando su dinero a Panamá O por lo menos está pasando por Panamá ¿No? Interesante Aquí está el gancho Manos a la obra Keep cold And use the gancho Eh, oh man Vale, parece que... A lo mejor con carrerilla él puede No, parece que no vale, vale, vale Okidoki Muy bien, esto me servirá Yo se lo digo Que Lara Croft Sí, sí puede, eh Lara sí que podría Ahí está la celda Ah, tío, eso Está aquí al lado, muchacho Está aquí al lado Lanzando el gancho ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermosas piedras! Esto en la vida real Tú lo miras y dices Vaya mierda, ¿no? Son piedras, ¿no? No hay nada interesante, ¿no? Pero es que esto es un juego Y se ve Fenomenal, chico Valoras malas cosas en un juego Que en la propia vida real, ¿eh? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Es así No me digas que no No me digas que no ¡Dios! Ahí se agarra el huevón ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Perfect Bueno, pues al final Es como dije Vamos Yo ya voy preparando El gancho, güey ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Espera, primero nos balanceamos Un poquito más Y vos Ya verás cuando se lo cuente a Sam Altito Sam A mi brother Sam A mi brother Sam A ver, a ver, a ver Hombre, esas piedras de abajo Bueno Pero es que después miras esto Y dices ¡Nio! ¡Qué precios, muchachos! Se ve todo muy, muy bonito Mira, por ahí se puede subir, ¿eh? Por ahí también, ¿eh? ¡Olé! Vale, la celda Más alta Perfecto ¡Oh! A ver, por aquí se puede ir Madre mía Es impresionante, tío Me encanta como escala este hombre Y ahora había algo abajo brillando, ¿no? Has encontrado un tesoro Eh, opciones Opciones que es el centro Sí, ¿no? No, esto no es opciones Esto no Es que la ven por saco, tío Es que esto no es opciones Esto es Sare Lo de la izquierda Es Sare ¿Vale? Mierda ¿Por qué no dejan Putos botones? Sony Siempre tiene que darle el cáncer Aquí hay algo, huevón Lo que viene siendo el pausa de toda la vida Le llaman opciones Vale, vale, tío Y yo quejándome de las prisiones modernas Hombre Depende de qué prisiones modernas Porque si hablas, por ejemplo Esta que está aquí Algunas de España, ¿no? A la que van los políticos Pues dices tú Eso no son prisiones O sea Eso Es Es un Es una cárcel de veraneo, ¿no? Van ahí los políticos Y la gente Condenada, ¿no? A pasar el tiempo ahí de guay, ¿no? Con los colegas Se lo pasan divertido Así que Depende de qué cárcel, ¿no? Porque una cárcel de Panamá Moderna Preocúpate Pero una cárcel Actual de De España Madre mía Estás mejor Estás mejor en la cárcel Que en tu casa, muchacho Qué bonito se ve el mar, chico Ya te digo, hermano Concuerdo contigo Al cien por cien Sube Oh, oh No, por favor No Oh Qué faena Sam se lo está perdiendo Bueno Tampoco creo que esté súper feliz De perderse La celda de Burns Bueno V es igual a siete Anda Tenemos aquí los numeritos Tenemos aquí Más movidas Estos garabatos y rayas Tienen que significar algo Hombre Eso está claro, ¿no? A lo mejor A ver si hay algo que Ajá Vale, vale El símbolo este Neonazi La N de Neonazi Vamos a mirar A ver si A ver qué hace, ¿no? A ver qué hace Perfecto Oca Bueno Es parte del símbolo Perfecto Eh Aquí 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 hay algo, ¿eh? Esa cosa en negro Ah Ahí está la otra mitad Entonces Simplemente Ciérrala, ¿no? Y ya está Eso Esto está mejor Vale Un signo del Zodíaco Sagitario Y el signo De Scorpio Ok El Este y el otro Ese Es uno Que es un 10 Y El otro Era Era La M, ¿no? Que estaba al lado La cosa esta No, no Es que Se parece Pero no, ¿eh? Este con flechita Este con flechita Es que ese Esa Esa M Podría ser, ¿no? Tiene un aire Es que Más o menos Sí, sí Sí, yo diría que sí Bueno Vale Eh Buscamos los numbers A ver A ver Correcto No se preocupe Yo saber Coño Coño, huevón Si ya Sí, pero ¿Ves? Justo lo que yo ya he dicho A lo mejor Por estar puestos así No se refiere a 10 Y a 2 Sino a 12 ¿Vale? Es Es una posibilidad, ¿no? Ya que No hay más 10 Y no hay más 2 Es Es que Es que no hay más, ¿vale? Sencillamente No hay más Pero lo que sí hay Y parece que es el único Es un 2 En números romanos Hombre, 10 y 2 No, es un 2 Me di Me di con la mesa Oh Justo lo que yo quería Dios, como quita el chaval El polvo, ¿eh? Madre mía Además quisiera mi madre Tener Una Valleta Tú Que quitar el polvo Igual que la mano De Nathan Drake Impresionante Vamos, vamos Patentamos la mano De este hombre Y nos hacemos millonarios Señores Supongo que será esto Vale ¿Y qué hacemos con esto? ¿Ya está? Chicos, con esto no hacemos nada Hombre Para volver está complicada la cosa El que más cuesta ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Uh! Hay que bajar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡No! Tenemos que saltar ahí, chico ¡Ay! Una vez más ¡Oh, oh! ¡A ver cómo se las hafañaréis! ¡Madre mía! ¡Cuánto óxido! Hombre, es que es normal, ¿no? Estás al lado del mar Corre la brisa Es que es normal que se oxide Lo raro sería que no lo hicieras Quiero una parte Quiero participar Yo te daré participación ¡Vamos! ¡Holy shit! Ya por aquí Nadie va a poder pasar otra vez, ¿eh? Porque eso se rompe ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Y uf! Vale, pensaba que no íbamos a balancearnos tanto Porque Tenía pensado saltar Pero claro Como dije Pensaba que íbamos a balancearnos Mucho menos, ¿eh? ¿A dónde va? ¡Qué lugar más hermoso, ¿verdad? La cosa es que es una cárcel Panameña Pulsa B para bajar A un saliente inferior Ah, bueno Intentó rodar el personaje ¿Te diste cuenta? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste?